En realidad es un tema de eficiencia al cual estamos apostándole, que inicia ya y daremos el mandorazo ahora en diciembre. No se había logrado terminar de consensuar por el tema de los diplomáticos, el exonerado, pero ya tanto Cancillería como Migración comparten una base de datos de quiénes son las personas que estarían exoneradas de ese pago, que son nuestras personas que tienen pasaporte diplomático en Costa Rica. A partir del 3 de diciembre entonces empieza a funcionar este sistema. Sí, así es.